CASO CERRADO GEMA demanda a su cuñada, Suseli, exige una orden de alejamiento para que ésta no se acerque a ella y a sus siete hijos más a la hija de ella, que viene siendo su octava hija ahora en este instante porque ella tiene custodia legal de esa criatura. Y ella lo que quiere es tranquilidad y paz para poder criar a los ocho, ocho niños que tiene, incluyendo uno de tres meses. Ok. ¿Tú tienes un testigo? Vamos a pasar al testigo de la demandante, Roberto. Ah, el papá del niño, que es el hermano de la demandante, está en prisión también. Por eso no puede ser considerado para tener custodia de la criatura. Buenas. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Evelyn. Evelyn. ¿Y tú quién eres, Evelyn? Yo soy la hermana de Suseli. ¿Tú eres hermana? De la demandada. De la demandada. Bueno, a ver, ¿qué has venido a decirme? Yo vengo porque... Ah, mi hermana ha pasado mucho, ¿entiendes? Y yo... Ella fue violada por mi padre. Somos hermanas de parte de p***. Sí, y ella ha pasado mucho. Tú sabes, yo le quiero agradecerle a ella por cogerle a mi sobrina, pero cuando yo no pude cuando tuve tiempo porque estaba muy joven. Y mi hermana ha pasado por mucho, sí, ha hecho cosas que no ha debido hacer, pero ella nada más quiere ver a la niña. Yo no siento que eso está bien. Ella nada más... Ella pide ver a su niña y yo le dije a ella donde ella vive. No le debería decir, pero yo no soporto ver a mi hermana llorando y sufrir mucho. Ella nada más quiere ver a la niña. Yo no debería decirle eso a ella, pero mi hermana se siente muy mal. ¿Es de tu testigo? No. Ella, yo la dejaba que viniera a ver a la niña porque es la tía, mientras nunca le dijera a la hermana donde yo vivía. Hace dos meses cuando salió la hermana, se me empieza a aparecer y así es que es ella, se me empieza a aparecer porque esta le dijo donde yo vivía. Yo le dije, yo le dije y yo sé que estuve mal, pero mi hermana, tú no puedes decir que ella es una mala, ella ha pasado por mucho. Déjame preguntarte algo, ¿por qué tú no pudiste a tu sobrina? Porque yo no pude, tenía 17 años, estaba a menor edad, tenía 17 años, doctora Polo, no podía, tengo 19. ¿Y qué haces? Y ahora estoy bailando en gogo y tú piensas que en un gogo... Tratando de coger dinero para coger un abogado para mi sobrina. Tu propia sangre no la puede coger porque está... ¿Estás tratando de reunir dinero para qué? Para una abogada, para coger a mi sobrina. ¿Para que te den a ti la custodia de la sobrina? ¿Sí? Quiero ayudar a mi hermana. ¿Para qué? Quiero ayudarla. ¿Para qué? ¿Para que tenga esa niña? Que una comunicación, aunque sea... Aunque sea bien, aunque sea bien a mi hija, eso es lo único que yo pido. ¿Y tú crees que tu hermana está en condiciones de tener una criatura? Ella está tratando, yo la veo que ella no es como antes, yo veo que ella está tratando de soltar su vida. Si no fuera tan violenta, si no fuera tan violenta, ella siempre le está tratando la droga y lo que dicen es pasta. ¡Son mis hijos los que están ahí! ¡Són mis hijos los que están ahí! ¡Só mis hijos los que están ahí! ¡Ah, mí no es pasta! ¡¡Cpa, mechanisms! ¡No las cuatro, son mis hijos míos! ¡Los hijos míos son! ¡Son los hijos míos, no los tuyos! ¡Los míos! ¡La hija es mía! 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 ¡Ay, Dios mío, qué nivel... ...qué nivel de lo que era! Pasa al otro testigo de este caso, por favor. Buenas tardes. Eso es una drogadiza. No, trabajaste tú y la hermana tuya. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Melisa. Melisa, ¿y tú quién eres? Yo soy la mejor amiga de Gema. ¿Tú eres amiga de Gema? Sí. Ok, ¿qué has venido a contarme? Bueno, yo estaba ahí un día cuando ella llegó a la casa de Gema y se fajó con la mamá y amó un show. A formar lo que ella forma. Ok, ¿y qué pasó? Bueno, ella estaba ahí y se empezaron a fajar y entonces yo saqué el teléfono y tomé un video. De todo lo que estaba pasando, sí. ¿Y se lo diste a la producción? Sí, ahí está. ¿Qué es el video? Deja que tú veas el video para que te siga haciéndola graciosa. ¿Qué es el video? Deja que tú veas el video. ¿Qué es que tú, 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 tú? ¿Qué es que tu madre no me deja ver la nena y tú tampoco? Está bien. Ok. ¿Ah, eso es lo que es? Dile a la doctora Vivian González que pase un momento. Doctora, párense por aquí al lado mío, por favor. Sí, cómo no. Ok. Hay una evidencia que trae este testigo de como esta muchacha que salió de prisión y quiere ver a su hija que ha sido dada en custodia a la cuñada, como va, llega a la casa para ver a la niña. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Vamos a ver esas imágenes juntas. Yo quiero que usted esté presente. Regresamos después de este corto receso. Y la niña trae. Y la niña trae. Me están sacando, mira eso. Mira, me están sacando ustedes. Aquí hay todo un historial de abuso, de drogadicción, de crimen, de enfermedad mental. Caso cerrado.